Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien, yo soy Escarto y recuerden, esto es en Jobs espero que te suscribas, le des like, actives la campanita porque traeremos más contenidos como este y gracias a este gimbal y este unboxing que van a ver, vamos a ver mejores imágenes de aquí en adelante en nuestros vídeos, este es el FunSnap Capture One un gimbal de tres ejes con bastantes opciones, es un gimbal, creo que es el más económico que tiene aliexpress y vamos a ver lo que trae en su interior bueno, comenzando por la caja, esto es la sensación que nos transmite la caja, una sensación bastante agradable se siente bastante de buena calidad, aunque un poco delgada, pero no quiere decir que sea de mala calidad se siente a pesar de todo bastante robusta, de pronto por las cosas que tiene en su interior esta caja viene como si fuera una funda y aquí viene lo que está en nuestro interior que serían los accesorios del gimbal, que sería el cable USB, la pesa y nuestro gimbal y aparte los manuales que luego los veremos esto se ve bastante de muy muy buena calidad esta goma espuma que tiene y ha protegido bastante bien nuestro paquete, aunque ha llegado en una esquina golpeada nuestro gimbal a pesar de todo ha estado bien, esta es la pesa o el contrapeso que debemos ponerle para nuestros teléfonos aparte, nuestros manuales, el manual que viene en inglés y en chino y la carta de la comunidad de WeChat y de Facebook ahora vamos a sacar el gimbal y veremos como es en esa tapa de abajo está la batería que es removible y aquí está nuestro gimbal con su soporte para teléfonos y para GoPro viene con los botones de captura, el botón de modos y encendido y para mover nuestro joystick como queramos, nuestro gimbal o nuestra cámara para darle de pronto movilidad y esto ha sido todo lo que tiene nuestra caja y procederemos a ver más a profundidad lo que es el micro USB y vamos a ver también cómo funciona nuestro gimbal luego vamos a guardar nuestra caja que la verdad es bastante buena y con esa es la que vamos a tener que estar transportándola a menos de que queramos hacer o tener un bolso para poder transportarla y utilizar este empaque para hacerlo y este es nuestro gimbal y vamos a emparejarlo con nuestro celular la aplicación es Capture Motion 2 y aquí vamos a ver cómo funciona nuestro gimbal con nuestra aplicación allí se me había olvidado colocar el contrapeso y vamos a colocarlo entonces ustedes van a ver en una imagen pequeña cómo se ve nuestro gimbal cómo es el movimiento vean que hago movimientos bastante bruscos y la imagen tiene una suavidad bastante buena y este vean este es el movimiento que hacemos con nuestro gimbal y la verdad es bastante satisfactorio el resultado siendo que estas son las primeras impresiones esto ha sido todo por hoy espero que se suscriban, le den like, activen la campanita y no siendo más nos vemos en un próximo vídeo chao chao